Están regalando iconos asegurados y en este video me voy a abrir más de 10 sobres Así es que chicos, por cada like que dejes en este video, voy a seguir abriendo más sobrecitos Señores, voy a abrir este sobre de acá Mamita, donde llegue a salir Messi acá, está en Bappé, pero voy a elegir algo a... Voy a elegir algo a... 3, 2, 1, vamos a ver Señores, acá puede salir Messi, bandera... ¡Uy, icono! Bueno, y así es, chicos, cada vez que sale un mexicano, por detrás siempre sale Por detrás siempre sale Ya lo hemos visto, siempre sale Basura Bueno chicos, salió el cono... perdón, salió Don Cristiano Salió Don Cristiano, y este Cristiano está extinto Uy, car... chicos, hemos sacado una carta exclusiva Ok, me quedan 2,385 joyas Le voy a... vamos a abrir acá No, no me alcanza, a ver Con un sobre, se imaginan y en un sobre aparece Uy ¿Eh? ¿Extremo derecho? No puede salir porque Messi no está acá River, mi buen amigo Ahí está River, chicos Vamos a los jugadores misteriosos Ahora sí viene lo chido Comienza la locura Vamos a elegir a Cucurela o Villalibre Señores, voy a elegir lateral izquierdo Voy a elegir lateral izquierdo Y se viene el icono Chicos, vamos a ver la animación Español Lateral izquierdo Del Chelsea Don Cucurela Señores, ahora sí Con esto Icono asegurado Mi momento ha llegado 90 Transferible 91 Intransferible Y 92 Intransferible En esta cuenta Nos sirve solo Bobby Charlo Solo nos sirve Bobby Charlo ¿Quién? Yo Le voy a dar en 3, 2, 1 Que sea inglés, inglés, inglés ¡Vamos! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Bien, chicos! Era el único ¡Sí! Era el único que servía para esta cuenta Era el único Y me acaba de salir Bobby Charlo Al menos para que lo tenga Y claro Sale Don Dudek Y chicos A ver Cuando no le dé la Mira Es que ya lo tenía Ronaldo Nazario Garrincha también ya estaba Maldini ya estaba Y para tener doble delantero Pues ya no No interesa tanto Pero con Bobby Charlo Se puede hacer por ejemplo Una Una Un equipo ofensivo ¿No? Imaginémonos Podríamos armarnos La 4 Esta No Pero la Esta Ahí está pues esta ¿No? ¡Qué divertido! Claro La 4-3-3 ofensiva Y mira Bobby Charlo Entraría acá De 10 Señores Como ya recibí Al señor Cucurela Voy a recibir ahora A este señor Mira 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 Ahí está Español Delantero Del Athletic Bilbao Y señores Me sale ahora Villalibre Señores Ya sacamos a Bobby Charlo Maldini Garrincha Puskas Müller Venga Vamos Segundo icono A ver si no se repite A ver Luego lo vamos a ver Si lo va a ocupar Garrincha Brasileño Uy no puede ser Bueno señores Mira Para el video Está mal Porque ha salido repetido Chicos Ha salido Dos Bobby Charlo Pero han servido en la cuenta El tercero El tercero El tercero Es algo interesante Por favor Aleluya Brasileño Ay el Bueno El Torpedo Müller Chicos El Torpedo Müller No pasa nada No pasa nada El Torpedo Müller De 92 Ok Vamos a ver Si entra en su equipo Por favor Quiero tranquilidad Quiero tranquilidad Eh Claro que si No A ver Tienes a la Es que el Matador Hernández También es bueno Pero hijo mío Tienes al Torpedo Müller Que sin entrenar Ya tiene mejor potencia De tiro Que el señor Hernández Por supuesto Que el Torpedo Müller Sirve Nos sirve Gott Señores Tensión máxima Otro icono Si no me equivoco Es el cuarto Dos Torpedos Müller Un Bobby Charlo Y aparezca Maldini O Garrincha Quiero ver El primer Maldini O el primer Garrincha Bienvenido No Bueno A ver No para mí Pues no No para el video Pero a lo mejor A él le sirve Bobby Charlo Dime que sirve Man Algunos centímetros Más tarde Podría servir Chicos Podría servir Cualquier icono Que salga acá Podría funcionar Ok 92 Bobby Charlo Señores Ya he sacado A Bobby Charlo He sacado al Torpedo Dame un Maldini O un Garrincha El primer Garrincha En 3 2 1 No puede ser No puede A ver Yo sé que son cuentas Diferentes Pero no No Pobre cosita fea A ver Acá Ahora ya tiene que tocar algo ¿No? De momento No me ha salido Garrincha Tenemos que sacarlo Chicos Garrinchal Dopuscas Son los que faltan Y Maldini Faltan 3 iconos Solo he sacado a 2 Brasileño Italiano Vamos Garrincha Garrincha De los mejores Extremos derechos De los mejores Extremos derechos Don Garrincha Garrincha De 92 Ahora Vamos a ver si entra en su equipo Bueno yo creo que si lo podría meter Manco Se podría colocar una 4 Esta de acá La 4 2 2 2 2 Y con esta Garrincha Ronaldo entra Pero para dentro Chicos Para variar Un sobre de 91 Y a Shin O Ronaldinho Quiero ver un brasileño No he sacado a Ronaldinho Hasta ahorita Brasileño El bicho Algún día diremos El bicho Mangos Eusebialdo Cielos Que macizo Bueno vamos a darle Señor Chicos Otro sobre De icono Señores Icono Mira yo quiero a Ronaldinho Con que me den a Ronaldinho Nos abrazamos Vale Solo eso Brasileño Oh El portero El mejor portero Del juego Para muchos El mejor portero De la historia Para otros Por primera vez Saco Al señor Levia Shin Que no tiene el gorrito No tiene la boina Pero señores Es el portero Levia Shin Que bueno No vale nada Ya no Pensaba que valía más Mira ahí Uy tiene la gorrita Mancos Bueno vamos por Ronaldinho Chicos Le voy a sacar A Ronaldinho Veremos que sucede Estoy un poco nervioso Bienvenido Don Ronaldinho Gaucho Le voy a dar El 3 2 1 Que salga Brasileño Quiero ver A la sonrisa Del fútbol Ok No Maldini No está Canavaro Canavaro O Nesta Ni Canavaro Ni Nesta Varese Ronnie va a aparecer En este sobre Chicos Acá Bienvenido Mira Bienvenido Yo tengo la corazonada Que va a ser brasileño Brasil MCO No No Ay Dios Ay 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 Iba a ser el mayor timing De la historia Mancos Iba a ser el mayor timing De la historia Dios Iba a ser histórico Manco Iba a ser histórico No puede ser Si Caldo Igual como pasó Con Gulli Al menos Ico se puede usar Todavía Es brasileño Todo brasileño juega Ok Señores Acá solo me falta Sacar a Puskas Y a Maldini O sea Si ya me sale Puskas y Maldini Podré decir Que ya he sacado A los dos Pero como no me va a salir Torpedo Müller Que pesado eres Que pesado manco Que pesado eres Y encima Seguro que no vas a valir La pena Mira Menos mal Que le salió el torpedo Porque ya tenía Puskas Pero igual Le hubiera salido mejor Un extremo derecho Menos mal Vamos a abrir El fichaje misterioso Más 91 Chicos Entonces voy a escoger A tu cucurela Este de acá No me interesa a nadie Un gol Eh Un gol Un gol Un gol Bueno chicos Y si soy brujo Nuevamente Y si soy brujo Y digo que va a salir Brasileño No No eres Digno De estos mundos Ya chicos Uy Eusebio Eusebialdo Chicos Bueno Otro Eusebio SD Es que esta carta De Eusebio Chicos Juega solo Eusebialdo ¿Puedo gastarme Tus fichas De tablero manco? Yo creo que si ¿No? Al día siguiente Uy Cono No ¿Quién? Señores El tablero Está bugueado Bueno A ver No es uno Super caro Pero ya Era un Icono En un Sobre basura Tenemos Caminante Asegurado Este es Caminante Asegurado Mbappé Va a aparecer Es Caminante Asegurado Puede ser Francés No Oh No Chucho Hernández No se Uy Chicos Sobre Recompensa 19 Aquí Podría Aparecer Algo Bueno Mira Francés No Pero acá No hay Chicos Acá Otro brasileño Interesante Era Neymar Pero Neymar No está Neymar Está lesionado Neymar Está acabado Chicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me va a salir Uno Uno Joder Me salió dos Si no sale uno Chicos No va a salir nada Mangos Ya les digo yo A ver En este tablero En realidad Van a salir nuevas cartas Pero no se sabe Qué cartas Con lo cual Pueden gastarlo Porque igual Chicos Dan muchas Dan muchos puntos En la ruletita Chicos ¿Será el momento? Es caminante Asegurado ¿Ok? Es que no sale nada Manos Yo quería que me salga algo Pero al final Con tanto troleo Bueno Al menos Me ha salido Blanc Que era el mejorcito De icono Y bueno Nos despedimos Con este señor Pero peor es nada Manos Peor es nada Gracias por dejarme Tu cuenta hermanito Algunos centímetros Más tarde Y si le meto Aquí No me va a salir nada Pero ¡Uy! ¡Camino! Argentino Ay Dios Oye Con tanto sobre Ya Es que ya me lo sé A los jugadores Que van a salir Le voy a gastar acá Acá A ver En Papaypal Va a aparecer ¡Francés! Es que el bicho No puede salir Claro Es que siempre me confundo Pedro Gonzal Goncalves Pedro Goncalves Bueno Nos despedimos Con un icono De 92 Mangos Icono de 90 Ay como Si me sale Maldini Habré sacado A los mejores Pero a ver Ya lo he sacado Pues no Pero Italiano Ahí está Que señores Que mejor manera De cerrar Con esto Solo pido A eSport Que metan A los nuevos iconos En las próximas Recompensas Estas De fichaje Misterioso Hemos sacado A Maldini